hola como han estado ahora yo subí a oro 3 y tengo todo el show pero no tengo el vídeo grabado pero como me mataron muy rápido y como ya estaba muy poquito de subir por eso pero este consama si quieren quieren que lo suba pues lo puedo subir nada más dejando en los comentarios en clasificatoria nene papi chulo pero vamos a subir a lo máximo si lo desconectamos vamos a ver que después ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? ya nos vamos ¿no? nada más veníamos acá a saludar y tenemos un paracán a Natalia ahí nos vemos ¡sí! 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 Hola, ¿qué hiciste? ¡Gracias! Ya estamos aquí, pero ¿qué te preocupes? ¿Ya estamos aquí? ¿Ya estamos aquí? Ya quedó muy bien, ¿qué te van a dar? Ya quitámate ¿Quién quiere escuchar? Vamos a matar Cualquier gente hace la buena Vamos a matar hasta el año Cualquier gente hace la pequeña Vida. ¿Quién quiere escuchar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papi, papi